hola mira acabo de llegar de la peluquería y ya estoy chorreando como estoy de lejos no me veréis mucho qué hola cómo estáis antes de nada espero que estéis todos muy bien yo acabo de venir de la peluquería como he dicho me he echado las mechas que ya me hacía falta y me he cortado un poquito y ahora os voy a enseñar ha venido un paquete de chey si antes del jueves llega el resto del pedido os lo haré también lo uniré a éste si no pues no sé lo que voy a hacer para el jueves ya veremos ahora mismo ha llegado un paquete esta bolsita y vamos a empezar esto lo cogí yo no he visto nada nada vamos a ver lo que yo he cogido voy a abrirlo es una cajita una cajita una bolsita yo que sé cómo se llama esto la pondré yo vi mira así por aquí se ve lo que hay con su cremallera dónde está la cremallera me acabo de quedar con el aro en la mano se ha roto por ahí pues sabe tú que me ha durado mucho largo de a ver si lo arreglo mira cuando se tuerce la cosa se tuerce de verdad he tenido que ir a por el tripo de este que tengo para grabar las manualidades vamos a ver si pongo yo esto bien mira ahí os vaya a quedar y el aro aquí lo tengo lo he metido por aquí pero esto ya no encaja qué hago con el aro me pongo aquí aquí me lo voy a poner qué mona bueno pues es que no puedo ponerla aquí tampoco a tomar viento yo estoy sudando en el cuarto que no se ve aquí que se me rompe el aro mira de verdad y yo chorreandito os estaba enseñando la la bolsa está ahora aquí senta no puedo enseñar yo bien las cosas a ver de pie no me vaya a ver ahí mirad se me ha caído el trípode ay dios mío cuando vienen las cosas malamente vienen malamente mirad ya estoy sudando ya tengo todo esto de aquí chorreando con lo mona que yo venía de la peluquería que estaba diciendo que se me ha caído el trípode se ha caído el aro ahora el aro lo meto por aquí y eso no va está aquí ha durado mucho largo pero ahora quien va al chino si yo no sé ni dónde está el ticket de compra a decirle que el aro es una food estambul a tomar viento el aro bueno sin aros he mirado a ver si encontraba el chico que lo he guardado pero como yo guardo las cosas también ahora no tengo ni puñetera idea dónde está así que ya lo buscaré para el próximo vídeo os estaba enseñando esta bolsa que es para los trapos tiene una cremallera digo yo que tiene una cremallera esto no tiene nada está la cremallera aquí se abre y se abre por ahí se ve la ropa y se cierra bueno pues esto lo he comprado para el artillo de mis roperos he comprado esta he comprado dos porque digo vaya que no me venga bien y esta otra lo que me ha costado no lo sé lo tendré que mirar qué más eso mío ya os digo que falta faltan cosas ha venido lo de de miel creo que es de mi hermana de mis sobrinas chicas y mío esto será de mis sobrinas lo voy a abrir una gorra una gorrita si le quito el plástico de adentro mejor verdad bueno pues una gorra ya os digo que no se ojo por dios le diré que me digan los precios ha comprado esta en blanca esta de aquí en gris hace mucho ruido los plásticos pero yo los quiero enseñar con lo bien que había empezado el día yo otra en gris esta trae unas palmeras y otra en negra esta que trae a un corazón pues esta es de mi sobrina vamos a ver qué más hay aquí esto es mío tenía que haber traído una tijera yo a lo bestia mirad voy a quitarle el plástico para que lo veáis mejor esto será para pegarlo veis lo que es es como una perchita sin mufina esto es como brillantito y esto será para pegarlo pues esto los quiero para ponerlo para ponerlo que ya lo veréis para ponerlo esto los quiero para ponerlo así en un lado del ropero dentro y colgar aquí mis collares yo tengo collares largos y es que no sé dónde los voy a meter y digo pues mira los voy a colgar aquí os pondré una foto eso cuando hay trae tornillos por si quieres ponerlo con tornillos que más esto es un bolsito esto para aquí trae para agarrarlo así y para agarrarlo así yo creo lo que pasa que me extraña que si esto lo ha pedido mi sobrina lo haya pedido en rosa porque a ella no le gusta es como una bolsita veis una bolsita tiene aquí un bolsillo muy chiquito y trae esto para colgarlo en algún lado creo bueno también trae esto voy a sacar la gala que está ladrando otra vez que aquí la he encerrado con mi marido allí para que no me de la lata que yo creo creo que esto lo han comprado para cuando sacan al perro me da a mí esa sensación de que esta mete aquí la botellita que lleva para cuando hace pipí con no sé si con vinagre con lejía no me acuerdo las bolsitas creo yo que es para eso pero bueno cada uno lo utiliza para lo que le dé la gana así y ya está y tiene el cierre este con el cordoncito voy a meterle dentro la cadena esta la cadena no la correa esta no se llame puesto por otro lado ahora aquí viene ropa creo que no tengo puesto esto ¿no? estoy diciendo yo ay dios mío espero que me hayáis escuchado bien esto de aquí esto será para mi hermana claro está porque si no es para mí y mi sobrina chica no creo que se ponga esto ay mira que mono es una blusa larguita su manga larga con el puñito con elástico aquí arriba viene con un volantito plisado atrás tiene una abertura y un botoncito y mira y el tejido me gusta la manga es así no sé cómo se llama estas mangas es anchita pues está muy mono vistoso eh la talla las dos xl pues pasé unas dos xl es grande pero veremos a ver puesto este sí es para mi hermana claro está vamos a ver otra cosa yo ropa yo ropa no me cogió porque la última vez no me gustó lo que me cogí así que yo no me cogió ropa a ver en una caja esto es para jugar a las casitas ahora explico mirad mirad a ver esto no es lo que yo he pedido no no yo esto lo pedí para mi lara para mi lara para mi lara para mi gala para beber y para comer voy a quitarle los plásticos se supone que esto tiene que entrar aquí uno y otro anda ya bien ve ay dios mio con todo lo que yo tengo que hacer hoy que esto es al revés que me lo voy a cargar claro con razón lo he metido yo a presión un momentito mira yo no puedo sacarlo mira esto se supone que es así y esto esto es al revés y es un comedero para mi perra para el agua y para la comida para que no esté pegado al suelo y ahora yo estoy mirando para allá bien ve bien ve céntrate en lo que estás haciendo esto se supone que va al suelo y esto va al revés porque así no es es así y es y es comedero y bebedero bebedero se dice bueno para la comida y para el agua para que no esté dando el plato en el suelo que esté así y yo lo he metido a presión al revés al revés y ahora no puedo sacarlo no puedo no sé no sé así es cuando yo digo a ustedes que yo no estoy bien ustedes a mí no me creéis verdad otra cosa vamos a correr un tupido velo un monedero digo yo que un monedero yo ya no sé lo que es anda anda sí monederito para colgarlo tiene perrito hojita pajarito mucho hojito su cremallera su cremallera y no sé será esto para meter las bolsitas de los perros de la caca puede ser pues esto es de mi hermana que más esto que es ah vale me parece que ya ya sé lo que es esto me lo pidió mi arma pero dice mamá mira me digo pues pídelo estos son papeles que lo pones tú en la freidora de aire lo pones tú abajo y aquí pone la comida y así no se te ensucia tanto que lo puede hacer también con papel de horno pues si te compras un rulo de papel de horno y lo corta pero como aquí somos tan pija podemos comprar los papeles ya cortados que lo que hay los papeles para la freidora de aire hacer arte que hay otros papeles dos paquetes madre en china y yo no sé inglés no voy a saber chino claro está no sé lo que pone porque viene en china y ya creo que por último no hay otra cosa esto que es esto que es mira lo que me ha mandado extra del 15% y aquí unas fotitos bueno eso se lo daré a mi hija ya está esto es lo último esto tiene pinta de jersey un jersey blanco yo le iba a quitar esto creía que era un papel ah no el papel viene aquí fuera el papel ah mira que mono es así con este es de punto ve con ese punto por aquí es de pico veis con esta veis de pico manga larga ancho 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 y mira por detrás por detrás tiene como una lágrima y ahí está el lacito oye pues muy mono muy mono verdad en blanco que gracioso y esto he visto por aquí la etiqueta 2 xl pues este es mucho más grande que el otro y es muy suavito oye porque todo el mundo que compra en chain le vienen las cosas también a mí no ay que suavito eh tiene un tacto muy bueno muy bueno muy bueno es largo no sé si por ahí lo estaréis viendo bien eh el largo anchito y ese adornito ahí esa lágrima ahí pues monísimo vaya veis pues yo lo pido y no viene así seguro yo tengo un marfario en lo alto vamos a guardárselo en la bolsa que estás loca porque haga el vídeo para llevárselo hay que ver hay que ver lo que yo he liado con esto Dios mío que lo he puesto al revés y que no puedo sacarlo si le echo jabón si consigo sacarlo os dejaré una foto pero no la tengo toda conmigo hay que ver hay que ver es que soy tonta el culo eh es que es así y así no puede comer y si lo pongo así está en el suelo pues como no lo pueda sacar de ahí así se va a quedar lo pondré en la cocina y no me ha costado barato pues no vamos a ver no me ha costado barato es que como es chai lo queremos todo súper barato creo que me costó 13 euros es muy bueno para la cocina mirad os voy a decir una cosa este es el primer pedido yo el jueves no puedo grabar porque estoy en otro sitio que ya puede que os lo cuente algún día bueno que el jueves no puedo grabar así que si el paquete llega el miércoles pues lo grabaré lo uniré lo uniré a este y tendréis vídeo el jueves si no pues miércoles grabaré otra cosa y este vídeo no sé cuando lo vaya a tener es lo que hay os pongo esto y cuando venga lo otro os enseño porque todavía tiene que venir cosas de mi sobrina la grande de mi hija la mayor y de mi hija la chica de las tres tienen que venir cosas lo de mi hermana no sé si lo de mi hermana y mi sobrina chica no sé si estará todo porque como no sé lo que piden lo mío creo que sí creo que lo mío está todo y ya está que nos vemos esperarse un momentillo que usted debe hacer nada y nos volvemos a ver buenos días por la mañana temprano vamos a ver os he grabado un trocito de las compras de chin que fue desastroso desastroso el aro de luz ha roto eso lo pongo y eso es así mira estoy sin peinar sin pintar anda que como yo me pongo a grabar este vídeo va a ser tontropi tontropi de esos de los peores tontropi mira yo no sé cómo se dice de los peores vídeos de youtube bueno que le vamos a hacer es como ha salido escucharme que el pedido lo mismo viene luego a la tarde pero es que a mí me hace falta editar este vídeo para mañana jueves porque es que me hace falta entonces estaba yo aquí arreglando mi cuarto y he pensado pues voy a hacer un trocito con las cosas que he comprado poniéndola en su sitio vamos con lo que he comprado con lo que ustedes habéis visto ya en el principio y después me ha acordado que mira esto estaba en la bolsa menos mal que no tiene la bolsa que no extraño en mí vaya lo voy a abrir porque esto va a hacer mucho ruido y ahora lo enseño sí más calabacita esto lo compré a lo primero del top y después compré lo de teddy mira mira son muy chiquitas pero me vienen muy bien para la idea que yo tengo en mi cabeza que ustedes saben que la cabeza mía está muy buena me viene muy bien muy bien este tamaño pues son cuatro es que no sé cómo ponerlas son cuatro y esto pues lo vi cuando ya tenía la otra parte grabada otra cosa que voy a decir la voy a dejar ahí otra cosa que voy a decir otra cosa que se me olvidó porque estaba aquí en el cuarto que es esto esto se supone bueno esto cada uno mete lo que quiera pero se supone que es para los bolsos por ahí se mete los bolsos ahora lo pondré también tiene su perchita ahora lo pondré también y os lo enseño y otra cosa que se me olvidó de enseñaroslo que lo pensaba coger y al final se me olvidó esto es lo primero que vino que vino solo vino solo o vino con algo de maría pues no lo sé mirad mi grande se compró esta farda es muy finita bueno pues esta farda es cortita ahí viene a bullonar se puede poner normal o se puede poner que se te vea lo que todo el mundo tenemos esperar su momento no digo yo lo que hay no estaba grabando pues me ha llamado mi chica en... ¿cómo se dice? videollamada de esas que está en Cádiz con el novio y dos parejas más y me ha llamado para decirme que se va a la playa muy bien hija ten cuidadito a la playa vamos a ver por dónde iba os estaba enseñando la farda esta que se compró mi grande bueno pues llegó la farda y mirad venía sin y así veis entonces entonces cuando le llegó le dije yo mandala y lo que te pasa la manda y... y hasta que te den el dinero o lo que sea total que por la tarde me dice mamá he llamado he llamado he escrito lo que sea H.I. y me han dicho que me quede con la farda y que me mandan otra bueno pues mandaron un paquete con otra farda esta es la que está sucia y esta es igual la nueva la telilla es un raso es muy finita no viene ni forrada ni nada pero bueno a esta gente le da igual así que muy bien por chain y ahora voy a colocar esto esto de aquí lo voy a poner ahí en el ropero y os lo enseño vale pues venga pues venga quedaros ahí que no tardo nada mirad he puesto ahí el... la cinta esta de... de pegar de doble cara así ya le he quitado la otra cara y ahora voy a ver cómo pego lo otro aquí está vamos a ver si si lo pongo bien porque con una mano voy a dejarlo un momentillo y ahora colgaré los collares he colgado los de los bolsos lo que pasa que me queda un poco larguito veis lo suyo es que hubiera quedado esperar un momentillo que hubiera quedado así pues me sobra casi casi un bolso pero yo lo voy a dejar aquí y estos dos bolsos bien puesto claro porque es que ahora se me ha doblado todo vamos a ver esos dos bolsos los voy a dejar ahí tendidos y ya voy poniendo aquí me cabe otro y ahí otros dos voy a ponerlo un poquito mejor porque está otro mira ahora está mejor veis eso lo he puesto ahí tendido y ahora pues aquí está y ahí tengo otros dos de dos bolsos que tengo en el salón uno que cogí ayer muy parecido a este en veis clarito y veis tostadito muy parecido y el que llevo todos los días negro pues esos dos me caben ahí y ahora vamos a ver esto de aquí vamos a verlo en vivo y en directo aquí tengo con los collares que están todos liaditos claro es que así no se puede voy a poner voy a poner esta aquí mira os vais a esperar un momento porque yo con una mano no sé hacerlo bueno he puesto los collares que tengo aquí mira está muy bien veis todo puede ser que cuando yo venga dentro un rato esto esté tirado en el suelo pero bueno si se quedara ahí porque yo boquete no le voy a hacer ropero trae los tornillos y unos taquitos para hacer boquete pero yo no lo voy a hacer si se quedara ahí mira que bien está ahí voy a quitar la caja es donde tenía los pendientes iba a decir los collares está ahí esto ahí y mirad que bien se me ha quedado ese sitio verdad muy condiciones pues nada corto y cambio mirad ha llegado mi hija la grande ha sido llega ella y son a la puerta un pedido y ella porque es que lo de ella no ha venido quitándola farda total que dice no echei no echei es amazon Digo, ah, para mí Y aquí lo tengo Le damos a eso Así que Voy a meterlo aquí Porque no voy a hacer un vídeo solo para esto Voy a abrirlo, un momento Vamos a ver Si lo que yo he comprado, lo compré ayer Ayer por la tarde Y me ha llegado hoy Si lo que yo he comprado Vale para lo que yo quiero Mirad Esto de aquí ¿Lo estáis viendo bien? Ahí Esto de aquí es un brazo como El de las lámparas Estas de escritorio Pero es para poner el móvil Y yo los quiero para la mesa De las manualidades Yo le tengo puesto un trípode Y el móvil Lo pongo boca abajo Para que vea Para que vea no Para que grabe Lo que yo estoy haciendo Si habéis visto mis vídeos de manualidades A lo mejor os dais cuenta Pues yo tengo El trípode así Y el móvil Para mí Así en boca abajo Para que se vea Para que se vea Pero el otro día Buscando una cosa en Amazon El otro día No, ayer Buscando otra cosa Que ahora os lo enseñaré Que está aquí Vi esto Digo Ay Pues eso está mejor Porque el trípode Que yo tengo Es chiquito Y claro Es recto Lo único que cae Es aquí El teléfono Esto Me cae Más al centro de la mesa Digo yo Y grabaré mejor Los Los vídeos Estos de De manualidades Que no me sale Así que Aquí que cae Un papelito Así que me lo coge Mirad Es así Es igual que las lámparas Estas Que yo tengo Allí en la mesa De las manualidades Yo tengo dos lámparas Que son del Ikea Es lo mismo Se coge aquí Con la mesa Con el cacharrito Este ¿Veis? Esto se sube Para arriba Se coge a la mesa Se pone aquí Y cogió a la mesa Y ahora esto Vamos a ver Cómo lo enseño yo Voy a quitarlo Esto Con esto Con esto Digo yo Y con esto Esto se pone Hay que verlo bien Que estoy explicando Valiente Valiente Esto se pone aquí Esto se pone aquí Esto aquí Esto Se pone aquí Así que va Esto a la mesa Y el brazo Va así Y aquí se pone El teléfono ¿Veis? Entonces coge Más espacio Y podré grabar Justo desde Lo alto De la manualidad ¿Habéis enterado? Pues ya lo veréis puesto Hoy no Porque hoy no lo voy a poner Tengo que limpiar Que el hecho Es que yo estaba Limpiando mi cuarto Pero bueno Y ahora Me cogí esto Que yo tenía Muchas muchas ganas De hace mucho tiempo Pero cuando Grabé el vídeo ¿Qué vídeo? El de maquillalia Vi que Que no Que las luces De mi cuarto No eran para grabar Y entonces dije Vamos a ver Tienen muchas ganas Y ya está Y cogí Lo miré Y lo compré El sanzacabo Es lo que hay A comer fideíto Otro mes Ya he cogido La tijera Hay que ver Si me vierais Esto es la parte De arriba De un pijama Y abajo No llevo nada Bueno Llevo las bragas Mucho cuidado Pero como no me vais a ver Vamos a abrir Esto Sin pintar Esto es un Un vídeo Aquí te cojo Aquí te mato Vamos a ver Esto es así La marca es Newell Ahí lo la dejo Newell Newell Y viene Esto de aquí Os lo saco Y os pico Esto Se supone Esto no pesa nada Esto se supone Que es Una luz Aquí vienen Los botoncitos El UHF Este El UHF Eso era la tele ¿No? USB Aquí Y esto es una luz Mira vamos a ver Voy a sacarlo todo Ah y aquí vienen Los Para distintos colores Aquí viene Para distintos colores Aquí viene otro Son dos Y aquí abajo Viene un trípode Así 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 Se abren las patitas Y aquí traen Para colocarlo aquí ¿No? Sí Así Se sube y se baja Para colocarlo aquí Y esto Iría aquí ¿Veis? Vamos a probarlo Porque como tengo aquí El conector Este de la luz Que lo compré De USB Compré uno normal Ay Dios mío Veo menos que un gato yeso Le estoy dando la vuelta Para donde no es Así lo estoy liando más Ay esperemos que esto funcione Os estoy grabando Con la luz de la calle De la ventana Voy a conectar El USB Ya lo he puesto Y ahora Voy a darle ¡Ahhh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Mirad! Espera A este Baja la intensidad ¡Uh! 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 Voy a bajarlo un poco Voy a ponerle un de esto Un filtro de esto Como se llame ¿Cuál le pongo? El azul Se quita Y vienen ahí Las bombillitas ¡Oh! ¡Qué gracioso! ¡Uh! ¡Mira! Que no lo había metido bien ¡Oh! Parece una aparición ¡Oh! Mira El azul ¡Oh! ¡Qué gracioso! Vamos a probar otro El amarillo El amarillo Mira ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cosa más graciosa! ¡Uy! Y ahora El rojo Mira, mira, mira Esto para una noche romántica Lo único que me hacía falta a mí A mí, no A mi marido Está la cosa para eso Pero mira, mira, mira Qué gracioso ¡Uh! ¡Uy! ¡Qué susto! ¡Ay! Pues yo creo que esto va a funcionar Esto lo voy a poner En la mesita Donde voy a grabar Un acalado Vamos a ver Espero que funcione Por favor, por favor, por favor Espero que funcione Y espero que Que además de funcionar Sirva Bueno, pues ya está Voy a guardar todas las cosas Le voy a quitar El colorado Le voy a poner el blanco ¡Oh! Dios quiera que me sirva para ¿Cómo estoy metiendo yo esto? Pues bien Está muy inútil Tenía yo muchas, muchas ganas de esto Y ya está Y me lo he comprado Que tenemos que estar un mes a fideíto Pues sí Un mes no vamos a tener que estar más Y ya está Ya no os enseño más nada Porque al final El vídeo va a ser de una hora Así que Listo Voy a recoger Todo lo que he soltado por aquí Este es el otro Me lo voy a cargar antes de Antes de probarlo Ahora lo probaré Pues estas son las cositas Que han llegado a mi casa ¿Qué os parece? Hoy me ha encantado Esto se podrá poner así, ¿no? Porque como sea así Me va a ocupar a todos sitios Ya veré Ya veré Cómo Cómo lo pongo Y el de esto sirve Para después Después Le pone aquí Claro Después le pone aquí Esto Le pone esto Aquí Y te sirve de trípode Te quita las patas Y te sirve para llevar De trípode No De Serfi Para hacerme yo Mi serfi Qué cosa más graciosa Creo que he hecho Buena compra, ¿eh? Creo que sí Ponerme en comentarios Qué es lo que más ha gustado Si habéis comprado algo De chain Si habéis comprado algo Lo que sea Que hayáis comprado Y nada Aquí se acaba el vídeo Y nos vemos Pues ya nos vemos En Marte Sí Venga Hasta luego Muchísimas gracias a todos Y muchos besos Chao